Para el geólogo Dionisio Rodríguez, afirma que Managua desde años está enfrentando un problema de políticas públicas, ya que la ciudad crece pero no se invierte en infraestructura, sobre todo en el sistema de drenaje que es obsoleto. Las autoridades deben de poner atención en cómo mejorar la infraestructura, cómo canalizar mejor las aguas, cómo podemos implementar mayores causas, ampliarlos y los que ya existen y hacer otros causas de tal manera que se eviten los desastres que tenemos cada año en la ciudad. Al final la cuestión es salvar vidas, evitar desastres que puedan permitir o que permitan las consecuencias fatales que hemos tenido o bien las consecuencias económicas que tenemos también, no solo con la vida sino con la infraestructura que existe. Rodríguez manifestó que las autoridades deben de invertir en este tipo de infraestructura, ya que es necesario y que deben ordenarse. Ellos deben de tener sus cálculos y deben de saber que hay que dejar inversión para esto, porque es necesario. La población sigue creciendo, las urbanizaciones siguen creciendo, los asentamientos siguen creciendo, entonces también a ese ritmo tienen que ir aumentándose los drenajes adecuados para canalizar la agua. No solo el drenaje es superficial sino subterráneo, también como son las tuberías, como son los cauces que no necesariamente tienen que ser abiertos, también pueden ser cerrados, hay muchos cauces que son tapados porque se utiliza ese terreno y con una planificación adecuada todo esto se puede ir arreglando. Noticias 12, Darlene Tellez.